La verdad que estamos muy conformes, muy contentas, mucha respuesta de los chicos, la verdad que una colonia tuvimos éxito también con los días, nos llovió bastante poco, así que bueno, ahora estamos terminándolas ya con las últimas actividades, tuvimos varias, los peloteros acuáticos, fiesta de disfraces, fiesta de deportes, ahora queda, bueno, una velada con los chiquititos. Sí, siempre tratamos de hacer actividades a lo largo de las ocho semanas, pero las últimas dos son las más importantes porque no solamente los viernes hacemos eso temático que le habíamos contado anteriormente, sino que también durante la semana hacemos otras actividades como esta, venir acá a la plaza, hacer un picnic, los más grandes fueron a hacer una bicicleta a San Carlos Sur, vamos a hacer hamburgueseadas, cortadas campamentil, fiestas a Valera, entonces bueno, trajimos peloteros, fiesta de disfraz, o sea que siempre tratamos de innovar cada año y proponer estas actividades que a los chicos les encantan. Bueno, y me decían que se viene el cierre y tienen algo muy especial preparado. Sí, tenemos una sorpresa para el viernes, cuando se vayan, tenemos regalitos para los chicos, y bueno, ese día vamos a hacer la fiesta a San Carlos Sur, así que va a ser todo teñido de rojo y negro ese día. Y el agradecimiento a toda la familia que confía nuevamente en el club y en ustedes para que sus niños disfruten de las vacaciones. Sí, y hablar, estamos agradecidos totalmente con la respuesta de todas las familias que confían en nosotros, año a año, niños nuevos, así que estamos súper contentos, y de paso podemos contarles que la Academia termina el viernes, pero Natatorio sigue abierto dos semanas más, así que los invitamos a pasar los días también de tarde, y los fines de semana para disfrutar del lugar, de Natatorio. También hicieron una fiesta de disfraces, ¿de qué se disfrazaron? Yo de una princesa. Yo de Krause. Yo de Capitán América. Yo de más patrón. Yo de más patrón. Yo de familia. Yo de ninguna princesa. Yo de familia. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!